Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Otras primaveras habrán en mi vida Si tú me soñaras, ahí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Y si alguna vez, al pasar el tiempo, en algún momento de tu vida te propones regresar conmigo Si me lo pides, volveré contigo Pasarán los días, pasarán los años Nuevas ilusiones, otras despedidas Pero a ti, olvidarte nunca Otras primaveras habrán en mi vida Si tú me soñaras, ahí yo estaría Pero a ti, olvidarte nunca Si juré contigo, olvidarte nunca Olvidarte nunca Teo